¿Cómo le vino esta semana donde no hubo competencia, que fue la pasada? ¿Para qué aprovecharon estos días y cómo van a llegar al partido contra el Tempor? Esta semana todo viene bien, creo que es una semana donde podemos trabajar más, podemos intensificar la carga en la semana que pasó y ya esta semana preparé el partido de la primera manera. Bien, ¿y cómo te sentiste en los primeros partidos, en primera división, donde algunos jugaste titular, otros te tocó ir al banco? ¿Cómo fue esa experiencia? Creo que fue una experiencia muy linda, creo que mis compañeros, tanto el grupo como el técnico, me brindaron mucha confianza y eso ayudó a estar tranquilo en la calle. ¿Y la experiencia, más allá de que ya te lo preguntaron, la experiencia del jugar con Maxi? Un sueño, la verdad que es algo lindo. Soñábamos siempre estar dentro de la cancha a dos puntos y lo pudimos durar. Como juvenil y también, imagino también con los experimentados, charlando continuamente con el entrenador también, ¿qué visualás para lo que se viene? ¿Qué es lo que se propusieron en el corto plazo? ¿Se viene Temporley? ¿Qué pudieron hablar del rival más allá de que todavía falte? No, creo que hay que ir partido a partido. Creo que esto es largo todavía y hay que ir paso a paso. ¿Qué se puede decir un poco del entrenador? ¿Qué es lo que te pidió desde el principio de la temporada, lo que tiene que ver con el trabajo y en tu posición? No, Lucas, desde que empezamos la penteada creo que jugamos simple, que las responsabilidades no pasaban por nosotros, pero sí que teníamos que hacer jugar al equipo y mantener una presión alta. Y hablando un poco de los referentes, bueno, te toca compartir vestuario con varios, más allá de Maxi, ellos qué es lo que te dicen, qué es lo que se puede contar en cuanto al apoyo que le dan tanto a vos como a todos los otros chicos que están surgiendo a partir de la llegada de Lucas. Sí, creo que lo mejor es la confianza, la confianza que nos da día a día en los partidos, creo que eso es fundamental para que nosotros cuando entramos a la cancha, lo principal que hagamos es jugar. Dennis, en lo personal, ¿cómo te sentiste en estos partidos? ¿Cuál es el análisis que haces más allá, que por ahí han sido pocos minutos y son tus primeras armas en primera dimisión? Sí, la verdad que me sentí muy cómodo en los partidos que me tocó, pero esto hay que ir partido a partido y agarrar el continuidad. ¿Sos consciente también de lo que significa, de lo que viviste hace seis meses atrás y hoy ya formando parte de un plantel de primera división, formando parte y siendo considerado también por el entrenador, jugando partidos de titular, jugaste clásico? Sí, creo que ahora me está cayendo un poquito la ficha, si bien estaba en el plantel no estaba tan considerado, pero ahora creo que es la oportunidad y hay que agarrar el ritmo y continuidad de los partidos. Dennis, jugando en un puesto donde está Mumny, está Mauro Formica, ¿cuál es tu objetivo? aprender de ellos, tratar de pelear en un lugar, ¿cómo te vas a manejar? Sí, seguro, yo todavía soy chico, creo que los miro a ellos, son jugadores de gran experiencia y grandes jugadores, pero mientras esté ahí hay que pelear el puesto. Y la última, al menos de mi parte, es ¿cómo manejan el tema de que hace poquito fue el clásico, viene un clásico también dentro de poco tiempo, cómo quieren llegar ese partido y si se puede pensar en los partidos que hay en el medio ante el partido del clásico? Ah, seguro, hay que estar con tranquilidad, hay que ir partido a partido tratando de llegar de la mejor manera a lo que sea el clásico y después esa semana se verá. Vamos a escuchar. Dennis, hablaba con el entrenador la semana pasada y le preguntaba cómo afectaba por ahí la cabeza del futbolista esto de, como en tu caso, iniciar jugando con Racing, un partido aceptable, de un promisorio, ir al banco con Tigres, jugar el clásico, volver al banco con Olimpo, eso no genera dudas en ustedes y él decía que no. En lo personal, a vos que te tocó entrar y salir, ¿cómo vivís esta aparición en primera división pero con esta situación bastante particular? Ah, seguro, creo que lo mejor es agarrar continuidad, pero si el técnico así lo desea, es respetable, ¿no? Bien, la obligación de volver a ganar, de sumar, viene Temperley, ¿qué hablaron? ¿Qué esperan, más allá de conseguir el objetivo máximo de los tres puntos? ¿Y qué partido tiene que hacer Newell's para imponerse? No, como lo venimos haciendo, presionar en la pérdida de la pelota y tratar de imponer nuestro juego y más en nuestra calle, ¿no? Hay que salir de estos momentos difíciles, creo que somos un grupo muy fuerte y hay que salir a ganar el domingo, ¿no? Muchísimas gracias. Bien. Bien, bien, bien.